Pocos pueden comprender la actitud que ha tenido Marta Riesco hoy en el plato de Ana Rosa. La reportera que ha cargado contra Olga, la todavía mujer de su chico, ha ido también a cuchillo contra Lecchio, contra Rosy e incluso su tono con Joaquín Pratt ha sido un poco insolente. La actitud lógicamente no debe de gustar nada en el programa y menos cuando la reportera iré a que Alessandro Lecchio está protegido, que es intocable y que tiene denunciado al programa y veta algunos temas, un síntoma de debilidad destapado por Marta Riesco que podría ocasionar un despido fulminante. Así lo iba a anticipar Jorge Javier Vázquez sentenciando en Sálvame Naranja, conozco desde hace más de 20 años a Ana Rosa que trabajé con ella y yo estoy convencido de que a ella no le hace ninguna gracia. Es muy viscoso, sentenciaba y añadía además, quiero hacer un vaticinio. Marta Riesco no va a seguir en septiembre en el programa de Ana Rosa, es decir, de cara a la nueva temporada. Nos guste o no, hay que destacar que su último vaticinio, el divorcio de Ana María Aldón, no va por mal camino. ¿Y tú crees que efectivamente Ana Rosa va a despedir a Marta? Déjanoslo en los comentarios.